La alcaldesa Matei lanzó una indirecta al presidente Boric a través de su cuenta de ex, haciendo alusión al crecimiento económico del 0,2%. Sin ánimo de polemizar. Para que no se enojen en la moneda. Pero celebrar un crecimiento económico del 0,2% creo que no es correcto. Hace unos años un diputado decía que crecer a 1,6% era malo, no se entiende cómo ahora se da un giro en 180 grados y se alegran con tan baja cifra. ¿Y tú, qué opinas de la declaración?